La regional oriental norte hoy cuenta con 11 pasos de fauna silvestre en su gran mayoría subterráneos. Sin embargo, con ocasión al atropellamiento de iguanas, vamos a mitigar esta situación y es por ello que se construirá un paso de fauna aéreo. Pero también se ha dispuesto un puesto de control para generar conciencia ambiental. Instalaremos señalización adicional y en ese mismo sentido se sembrará una cantidad de cobertura vegetal que permitirá crear una barrera natural, al igual que la instalación de un polisombra mientras crece esta cobertura vegetal. Desde el área metropolitana tenemos el propósito de cuidar la vida como son la de estos seres sintientes y ser la voz de los que no tienen voz.